Bueno, ¿cómo hizo el partido? Bien, bien, positivo, se ganó, era lo que esperábamos, gracias a Dios pudimos sumar de tres, bueno, estamos de vuelta en la pelea. ¿Vos se sentiste cómodo jugando? Sí, sí, sin duda, siempre que uno juega de arranque está muy cómodo, así que contento por eso. Bueno, ¿cómo hizo el rival? Eh, bien, creo que no analizamos tanto al rival, sino lo que hacemos nosotros. Lo que hemos hecho nosotros creo que se mejoró muchísimo lo que fue el partido pasado y eso es lo importante. ¿Qué crees que fue lo que aportó Banfield? Bueno, para poder ganarlo, y bueno, que fue lo que se destacó, ¿no? Banfield, yo creo que ha habido una gran diferencia entre un equipo y el otro. Sí, sí, le metimos muchísima actitud, jugamos un poco mejor al fútbol de lo que fue el fin de semana pasado, eso creo que fue fundamental para poder llegar al gol. Bueno, ¿y un mensaje para la gente de Banfield para terminar? No, no, que se quede tranquila que Banfield va a dejar lo mejor para poder ascender. Bueno, muchas gracias. Gracias.